El Coronado Primero hicieron la yonta y pegaron la carreta Fueron a traernos pa' Muy dura estaba la seca Las vacas en el corral Te amaban y daban tristeza Era Ezequiel Coronado Y su hijo de quince años Enciñaron los caballos Iba el muchacho montado También llevaban pistola Y treinta a treinta plateado Y así suenan los saltos de la sierra pariente Eso La mera música se reña La gente de a caballo Cuando estaba ancha buscando Ezequiel le dijo a su hijo Tú eres un hombrecito Escucha lo que te digo Por mi culpa nunca ha sido al pueblo En el pueblo están mis enemigos Todo empezó en la cantina Un día Siete de mayo Tú y tu mamá Me esperaban Afuera con los caballos Yo entré a cobrar un dinero Por la venta De un caballo En el ramón Estaba tomando Con cuatro De sus hermanos A ti ha venido Ezequiel Que es lo que me estás cobrando Yo a ti no te he devorado Y ahorita te vas largando Se acabaron Se acabaron las palabras Yo maté a Ramón Y ascenso Cuando salí Pa' la calle Tu madre ya había muerto Tenía un balazo en la frente Yo lloro Cuando me acuerdo Por si algún día A mí me matas Puedes irte Para bravo No digas Quién fue tu padre Para que vivas Tranquilo Ahí viven los cantos Ellos son Mis enemigos Ahí quedamos Pa' la gente Tengamos esperanza Parientes Ezequiel Coronado Puro alto de la sierra Cierro 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 Cierro